El mes de mayo para mí es un mes muy especial. Primero mi mamá cumpleaños el 28 de mayo. Luego aquí en México es el Día de las Madres. Yo llevo 31 años viviendo aquí en México. Y la verdad que sí se hace cuesta arriba porque uno empieza a extrañar a la mamá. Y hoy traemos un tema sensacional. Porque este día de mayo, ¿qué pasaría si este día 10 de mayo falta mamá? La nuestra o la de nuestros hijos no va a estar. Y en esa ausencia va a reinar, esa ausencia va a reinar en muchos hogares. Para eso está con nosotros aquí Gaby Pérez Islas. Muy bienvenida, Gaby. ¿Qué temas traes hoy? ¡Hola, Gaby! Gracias, gracias. Es un mes sensible y doloroso para muchísimas personas. Así es. Mientras unos están pensando dónde van a reservar para llevar a mamá a comer, otros están empezando a extrañarla. Empieza mayo y empieza este huequito aquí en el corazón y en el alma de no tengo a mi mamá. Y dijiste muy bien, Juan, este año va a ser el primer 10 de mayo sin mamá para muchos. Para mucha gente. ¿Y cómo se le puede hacer justo recordar a mamá con amor y no con dolor? Porque debe ser muy complicado, parece. Acabas de decir el objetivo de un duelo bien manejado. Recordar a alguien con más amor que dolor. Esa es justo, justo la clave. Celebrar haberla tenido en lugar de maldecir haberla perdido. El 10 de mayo celebramos el amor de mamá, no la presencia de mamá. Creo que eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Y esto a lo mejor lo puede entender alguien ya en la etapa adulta, pero ¿cómo lo haces con un niño? Yo te cuento rápido. Yo perdí a mi papá y los festivales de Día de Padre en la escuela para mí eran horribles porque yo veía a todos con sus papás y yo decía, ¿yo por qué no? Claro. Y era súper triste. ¿Cómo le explicas a un niño que ya no está su mamá, pero que lo vea de esa forma, como tú dices, bonito? Sí. Explicarle a un niño a veces es más sencillo de lo que creemos porque depende de las causas de muerte de la mamá, pero la muerte muchas veces es el fin de sufrimiento de una persona. Entonces, para el niño es importante saber que su mamá no sufre, que su mamá está con Dios, que su mamá ya está bien, que su mamá vive en él, que lo cuida y necesitamos una figura materna. Para un niño, un niño necesita una mujer, ya sea la abuela, la tía, la madrina, que ese es el papel de los padrinos, no nada más el compadrasgo para tomar, sino para hacerse cargo en un momento dado, para estar presente en esos eventos y momentos tan significativos para un niño. Oye, mi Gaby, pero a ver, también hay muchísimas personas que lamentablemente no tienen a su mamá cerca, aunque sí viva. Quizá la mamá no pudo con el tema de la maternidad, quizá se casó. Está peor eso, creo yo. Y demás, ¿cómo se maneja esto? ¿Se hace un duelo? ¿Se le habla a la mamá? ¿Qué se hace? Mira, mientras mamá vive, Pau, siempre queda esta expectativa, esta esperanza de que algún día nos vamos a poder arreglar, de que algún día vamos a estar juntos, de que las cosas van a mejorar. Yo les recomiendo que este 10 de mayo escriban una carta. Escriban una carta a su mamá, que a lo mejor no está con ustedes, diciendo lo más importante. Gracias, porque siempre que hablamos de una mamá tenemos que agradecer algo. Aunque algunos estarán diciendo, pues yo nada más tengo que agradecerle haberme dado la vida. Pues ya con eso. Ya con eso. Y además, créanmelo, si tuvieron una mamá de terror, que también las hay, esa mamá te entrenó para la vida. Te entrenó para la vida, para saber lo que tú no quieres ser ahora, a lo mejor que tú eres mamá, y no quieres repetir esos errores. Pero escribe esa carta diciendo, primero, gracias, y luego te perdono, para que tú camines ligerito de equipar. Y dime una cosa, ¿qué es lo que no debemos decirle a cualquier persona que está a hacer la primera vez que no va a estar con su mamá? Yo te diría tres cosas, Juan. Ni le digan, a ella no le gustaría verte triste. Ay, sí. Porque con eso buscan cerrarte la llave del llanto y que no lo manifiestes. Que presión. Bloquearte, ¿no? Te bloquean. Bloquearte. Creo que es un recurso muy bajo. Segundo, decir, ay, hombre, pero ya fue mucho tiempo, ya pasó. No nos empujen, no nos empujen en el duelo. Cada quien tiene una relación especial y tiene su ritmo, su tiempo correcto. Y la otra cosa que no hay que decirle es, pero ya estaba mayor, ¿sabes? No los queremos ni por viejos ni por sanos, los queremos por el vínculo que hay porque son nuestra mamá y es la relación más significativa que tenemos en la vida. No es tanto la ausencia lo que nos duele, sino también tener un problema y saber que tú siempre recurrías con tu mamá a decirle y hoy no tener esa persona, ¿no? Y qué tal, Juan, si te vuelves tu propia madre. Tú que tuviste ese ejemplo maravilloso de mamá, hay grandes mamás aquí entre los compañeros que tengo, pero si tú tuviste esa gran mamá, llegado el momento, puedes ser tu propia mamá, ¿sabes? Puedes haber aprendido de ella y darte aquello que mamá te daba. La escucha, el confort, la porra, el ánimo, la compañía. Oye, ¿y qué le dices a los que tenemos la fortuna de tener a nuestras madres hoy en día con vida? ¿Qué les puedes decir? Que las apapachen, que las quieran, que como... Ahí voy a hablar como mamá. Nunca es suficiente las veces que te digan te quiero, mamá. Nunca es suficiente. Se nos olvida. Hay que decirlo. No, pues ella ya lo sabe. Pues si le doy dinero, pues si le compro lo que quiere, pero que no nos falten palabras en esa relación. Yo les traigo aquí, mira, este es un hijo nuevo mío. Es un duelario. Es un cuaderno de trabajo para aquellas personas que han perdido a su mamá. Lo pueden comprar en línea, duelario de mamá para trabajar ese dolor. Y si quieren leer sobre duelos en la vida en general, bueno, pues ahí está cómo curar un corazón roto. Que es una joya de libro, Gaby. Es una joyita de verdad. Muchas gracias, Gaby. Gracias, mi Gaby. A festejar a la mamá entonces y decirle que la queremos mucho. Eso. Gracias, mi Gaby. Gracias, Gaby.